Asturias Asturias Patria querida Asturias de mis amores ¿Quién estuviera en Asturias en todas las ocasiones? Tengo de subir al árbol, tengo de coger la flor y hacerla mi morena que la ponga en el balcón que la ponga en el balcón que la deje de poner Tengo de subir al árbol y la flor de coger Asturias Patria querida Asturias de mis amores ¿Quién estuviera en Asturias? en todas en todas las ocasiones Tengo de subir al árbol, tengo de coger la flor y hacerla mi morena que la ponga en el balcón que la ponga en el balcón que la deje de poner Tengo de subir Tengo de subir al árbol y la flor y negra de minerales de minerales de minerales Yo soy un hombre del sur polvo, sol, fatiga y hambre Ante de pan y horizontes Abre Bajo la piel resecada Ríos sólidos de sangre Y el corazón asfixiado Sin venas para aliviarte Los ojos ciegos, los ojos Ciegos de tanto mirarte Sin verte a Asturias del alma Hija de mi misma madre Dos veces dos has tenido Ocasión para jugarte La vida en una partida Y las dos te la jugaste Y en derriba de ese árbol De Asturias ya sin ramaje Desnudo seco clavado Con su raíz entrañable Que corre por toda España Crispándonos de coraje Mirando obreros del mundo Su silueta recortarse Contra ese cielo impasible Vertical, inquebrantable Firme sobre roca, firme Herida, herida, viva su carne Millones de puños grita Su cólera por los aires Millones de puños grita Prepara tu salto último Lívida muerte cobarde Prepara tu último salto Que Asturias está guardándote Sola en mitad de la tierra Hija de mi misma madre Sola en mitad de la tierra Hija de mi misma madre Sola en mitad de la tierra Hija de mi misma madre Sola en mitad de la tierra Hija de mi misma madre Hija de mi misma madre La mi morena tiene su casa. En el valle del caudal está la villa de Mieres, una villa muy guapina, llena de guapes mulleres, con turrón y figaredo, río turbio y becadoto. Y esa fiesta tan honrada de los martires famosos, en Mieres del Camino, jardín de flores, a Mieres del Camino lo quiero yo, en Mieres del Camino yo tuve amores, de Mieres del Camino no me marcho yo. Mieres del Camino, que es tierra de tradición, Mieres del Camino, orgullo de mi región. Fiestes de San Juan y el Carmen, donde reina la alegría, y cuando llega la noche, se baila la lanza prima. Mieres del Camino, jardín de flores, a Mieres del Camino lo quiero yo. Mieres del Camino, que es tierra de tradición, Mieres del Camino. Mieres del Camino, jardín de flores, a Mieres del Camino, jardín de flores, a Mieres del Camino. La canción será por el sentimiento, será por el sentimiento que llevo en el corazón, que empiece la roguería, calzón de gaita y tambor, que aquí te avise en pedía, cantando con ilusión. La canción será por el sentimiento, 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 será por el sentimiento Los manzanos en flor Llevo que siempre me día Llevo que siempre me día Dentro de mi aparato Desde Cangas hasta Guianes De Cudillero a Turón Desde Labian hasta Banes Y desde Obiehu a Xixió Siempre cantando y cantando Con la gaita y el tambor Por todas tus pies rodando Por todas tus pies rodando Hasta que no quiera Dios Que empiece la roguería Calzón de gaita y tambor Que aquí te abriste este día Cantando con ilusión Asturias de mis amores Yo te ofrezco mi cantar Y es como un jardín de flores Chiumco a laver a lavar Asturias patria querida Con los manzanos en flor Llevo que siempre me día Llevo que siempre me día Dentro de mi aparato Dentro de mi aparato Y es como un jardín de flores Llevo que siempre me día Llevo que siempre me día Dentro de mi aparato Esta villa marinera De mi tierra asturiana Donde las olas del mar Te despiertan de mañana Tiene magia y tiene encanto Tiene embrujo y alegría Tiene mar hecha por el puerto Y por la calle corrida Es el gijón que quiero Y que tanto adoro Este gijón del sueño Es un tesoro Lo llevaré muy dentro De mis entrañas No me olvidaré nunca Nunca, nunca Tiene un gijón del alma Barrio Bécima de Villa Hielo de grandes cantores La playa de San Lorenzo Donde surgen los amores Esa belleza del muro Y sus lindas chivalinas Y este gijón es cachiojo Y alterna en las librerías Es el gijón que quiero Y que tanto adoro Este gijón del sueño Este gijón del sueño Es un tesoro Lo llevaré muy dentro De mis entrañas No te olvidaré No te olvidaré Nunca, 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 nunca Yo te olvidaré ¡Vaya oscurias que guapallé! Aunque estoy en tierra extraña, Asturias de mi querer, te llevo dentro del alma y estoy deseando volverte a ver. Acuerdo de la santina que me dio su bendición y es por eso, patia mía, que yo te canto con gran amor. Asturias, tierra de verdes prados, de montes elevados que llenan de emoción. Asturias, tus playas son hermosas y de un bello candor. Tú eres la musa de pintores, de poetas, de amores, de belleza sin fin. Asturias, hay de Asturias. Tus montes y tus campos, tus playas tan divinas ayudan a vivir. Asturias, tierra de verdes prados, de montes elevados que llenan de emoción. Asturias, tus playas son hermosas y de un bello candor. Tú eres la musa de pintores, de poetas, de amores, de belleza sin fin. Asturias, hay de Asturias. Asturias, hay de Asturias. Tus montes y tus campos, tus playas tan divinas ayudan a vivir. Asturias, hay de Asturias. Asturias, hay de Asturias. Esturias, hay de Asturias. 飛fay en puño, ases hycoshtnán. Asturias, hay de Asturias, de Adolfast. Llevo la palma Recuerdo aquellas gentes que soportaron Con paciencia y cariño mis propelías Recuerdo aquellos parados que contemplaron Mis primeros sabores de romería Canto a Soto del barco y a Cudillero Canto a Muros a Farabia y a Castrillón Canto a Vilesailla, canto a Corvera A Carreño y también canto a Goton Canto a Muros a Farabia Recuerdo aquellas gentes que soportaron Con paciencia y cariño mis propelías Recuerdo aquellos parados que contemplaron Mis primeros sabores de romería Canto a Soto del barco y a Cudillero Canto a Muros a Farabia y a Castrillón Canto a Vilesailla, canto a Corvera A Carreño y también canto a Goton Canto a todos y canto a Asturias entera Porque a todos los llevo en el corazón ¡Ah! Asturias, región de ensueño Mina, campo, cielo y mar Todo en tu cuerpo pequeño Hizo la suerte juntar Desde los picos de Europa Hasta el bello Castro Paul El verde es como la ropa Que te protege del sol Tierra llena de nobleza Paradisíaco rincón Yo dedico a tu belleza Mi canto de admiración El Cantábrico te baña El sol te pone morena Eres orgullo de España Eres orgullo de España De España Mi patria buena ¡Gracias! ¡Gracias! Tierra llena de nobleza Paradisíaco rincón Yo dedico a tu belleza Mi canto de admiración El Cantábrico te baña El cantábrico te baña El sol te pone morena Eres orgullo de nobleza Eres orgullo de España Eres orgullo de España Eres orgullo de España ¡Gracias! Tierra Asturiana 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 ¡Viva la Villa de Pane! Asturias incomparable, Asturias de mi querer Yo no quisiera en la vida dejar de volverte a ver Tus bosques y verdes prados y tus manzanas en flor Semeja en el paraíso que un día creara Dios Solo puede compararse a mi región asturiana La niña que yo más quiero, la mejor de la pintana ¡Qué guapina ye! ¡Cuánto yo la quiero! ¡Qué guapina ye! ¡Parece un dulceo! ¡Qué guapina ye! ¡Nina y abajana! ¡Qué preciosa ye! ¡Parece una silana! No hay nada mejor en el mundo entero No hay nada mejor, por eso la quiero Asturias, tierra querida Región donde yo nací Si algún día dejo a España Yo siempre pensaré en ti Tus fiestas y romerías El pueblín donde nací La niña por quien suspiro Los padres quedé de aquí Y por el pronto regreso De rodillas y opostrado Rezaría la misantina Padre de los asturianos ¡Qué guapina ye! ¡Cuánto yo la quiero! ¡Qué guapina ye! ¡Parece un dulceo! ¡Qué guapina ye! ¡Nina y abajana! ¡Qué preciosa ye! ¡Parece una silana! No hay nada mejor en el mundo entero No hay nada mejor, por eso la quiero No hay nada mejor No hay nada mejor en el mundo entero No hay nada mejor, por eso la quiero No hay nada mejor, por eso la quiero Cuando marcho de Asturias Pasando el puerto El cantar se me rompe Con sentimiento Igualdad per fallares El cantar se me rompe Que por su miedo El pontón o ventana Por el imperio Por el imperio Por tarde la insalicidad Por cualquier puerto Siempre que entro, o que salgo, hasta lo mismo, cuando Peno no canto, si canto Peno. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Y que a ti queremos volver cuando la vida se nos vaya. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores, ¿Quién estuviera en Asturias, en todas las ocasiones? Tengo de subir al árbol, tengo de coger la flor, y la celda, mi morena, que la ponga en el balcón, que la ponga en el balcón, que la dejé de poner. Tengo de subir al árbol, y la floré de coger. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores, ¿Quién estuviera en Asturias, en todas las ocasiones? Tengo de subir al árbol, tengo de coger la flor, y la celda, mi morena, que la ponga en el balcón, que la ponga en el balcón, que la dejé de poner. Tengo de subir al árbol, y la floré de coger. Aquí nacieron mis padres, mis primeros versos, mi primer amor, jamás habrá nunca un sitio mejor. Del sur, ya ves que no soy nada diferente, alegre es el carácter de mi gente. Soy del sur, de donde surgen siempre los caminos, y tienes el consejo de un amigo, ese es el orgullo de ser Andaluz. Aquí nacieron mis padres, mis primeros versos, mi primer amor, jamás habrá nunca un sitio mejor. Soy del sur, de tierras con sabor a tradiciones, de puentes, de poesías y canciones. Soy del sur, de allí donde florecen los naranjos, se pasa por la vía sin atacos, es el orgullo de ser Andaluz. Aquí nacieron mis padres, mis primeros versos, mi primer amor, jamás habrá nunca un sitio mejor. En el sur, de pueblos de almas blancas en su colina, de cuentos y leyendas en su esquina. En el sur, florecen las más bellas primaveras, y pido a Dios que no me aparente de tu vera. Ese es el orgullo de ser Andaluz. Gracias. 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 Lu-es que sienten lloran sobre la ola del mar, y envuelven todas mis Doesia de miedo y de soledad. Hay lima, llora el mar, sueñe el mar, pasiones de amor que en un cama volverán. Olores del mar que el sol va cambiando como al mundo, los sueños del corazón. Gaviotas que al volar entre barcas de esperanza, de descubrir despertar, tengo mil sueños perdidos entre la ola del mar, y algún sueño prisionero del verde de tu mirada. Y mi mar, verde mar, quiere el mar, besar a la luna llena de madrugada. Olores del mar que el sol va cambiando como al mundo, los sueños del corazón. Como pájaro de abril, azul que me da la vida, azul que me hace vivir, que atrapa mis ilusiones empujándome a sentir, que el alba siempre me encuentre, abrazo junto a ti. Y hoy mi mar, verde mar, viejo mar, azul es como la vida, como la mar. Gracias. 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 Gracias.